Amanece ya en Madrid y su mirada sentí, me sentí estremecer Dios, Mariana que bonita es en Madrid la ama todo el mundo que belleza singular Mariana, Mariana que bonita es sin Mariana no podré vivir imposible continuar sin ella necesito su candor Mariana, Mariana que bonita es Mariana ya creció y nos canta una canción por las calles de Madrid canta y canta para mí Mariana me miró y mi corazón habló y su mirada yo entendí que era hora para mí Dios, Mariana que bonita es ilumina las noches de Madrid mientras canta una canción Mariana, Mariana que bonita es yo, Mariana no te dejaré eres todo cuanto yo deseo lluvia de felicidad Mariana, Mariana que bonita es Dios, Mariana que bonita es Mariana, Mariana que bonita es Mariana, Mariana que bonita es yo, Mariana no te dejaré eres todo cuanto yo deseo eres todo cuanto yo deseo lluvia de felicidad Mariana, Mariana que bonita es Mariana que bonita es